Voy al camping, voy a apoyar, a ver mi vida, voy al camping, voy a alentar, porque el más grande Buenas tardes amigos de las 5 bebillos, volvió el más grande, volvió Millonarios y volvimos como todos queríamos, ganando, goleando y gustando que fue lo mejor entonces entremos en materia, vamos con la primera de este Millonarios 3 Patriotas 0 Este fue el comienzo soñado por todos, el equipo se comportó bien, el equipo jugó muy bien tuvimos oportunidades, hicimos goles, entonces yo creo que todo lo que habíamos soñado para este regreso de Millonarios se dio hay que ser prudentes, hay que tener calma, ni como decían la gente mala leche antes que Millonarios no iba a hacer nada y tampoco ahora vamos a ser campeones o somos los mejores o nos vamos a ganarle a todo el mundo fácil por haber ganado este partido calma, hay que tener prudencia, pero hay algo que si nos deja muy ilusionados y es lo que se vio en el terreno de juego creo que los muchachos de Israel lograron traer esa pretemporada tan buena que tuvieron ese tiempo de entrenamiento, esas sesiones de las que tanto habla el profesor Israel se vieron en la cancha entonces todo eso nos deja ilusionados, además yo creo que el profesor Israel movió muy bien el equipo los tres cambios que eran, le dieron aire al equipo y esta primera presentación nos deja muy 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 contentos muy tranquilos y ya saben, prudencia pero con mucha ilusión las figuras de la cancha para mi fueron Jonathan Estrada, Rafael Roballo y David Machado muy bien Estrada conduciendo el equipo generando jugadas pedía el balón, trataba de asociarse con todos los jugadores me parece que el regreso del 10 Estrada lo está haciendo muy bien R8, gigante a él a veces se le critica por correr como loco por todo lado hizo las carreras justas se comió el medio campo a veces Carrascal se quedaba un poquito en la margen, me parece que Roballo cubrió todos los espacios y todo el medio campo fue de él muy buen partido de Roballo lo mismo de David Machado que creo que este va a ser el último año con Migraris porque está que pide salida para Europa muy 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 buen desborde es un golazo merecido, lo venía buscando hace rato y esa izquierda, esa banda izquierda con David Machado mire la tenemos asegurada para toda la temporada creo que vamos a tener un gran lateral izquierdo por este año nos tocará buscar después porque seguramente los equipos vendrán a buscarlo pero lo que hizo ayer David Machado de verdad nos dejó muy contentos a todos nosotros veníamos viendo un Machado que salía pero que digamos a veces le faltaba esa definición esa claridad, esa tranquilidad para levantar las jugadas las tuvo ayer esperamos que todo el torneo tanto Estrada, tanto Roballo, tanto David tanto todos los jugadores tengan ese gran rendimiento que tuvieron ayer pese al gran partido de Rojas por la izquierda me parece que el equipo ataca mejor por la derecha porque la sociedad Maxi y la sociedad Lewis ellos ya tienen unos partidos juntos y entonces eso le da más facilidad para saber qué espacios ocupar yo estoy seguro que Rojas y Machado van a llegar a tener esa misma química atacando que se tiene por la derecha y vamos a tener un equipo un poco más equilibrado muy bien Rojas porque es que Rojas aparte de atacar da la seguridad de que Machado pueda desbordar, pueda salir y le va a cubrir el espacio por la derecha fue donde más nos llegó la gente de Patriotas entonces yo creo que hace falta un poquito sobre todo que el volante por ese lado que era Carrascal pues apoye más la salida y Nau se le vio bien en los cierres de pronto no controla tanto el valor no lo hace tan bien como uno quisiera pero hay que recordar que Nau está jugando con perfil cambiado él es zurdo y está jugando por la derecha por ese lado, bien yo creo que a Rangel le falta un poquito más yo creo que él haciendo gol por partido o haciendo goles él cumple con su labor de delantero pero a veces uno quisiera un poquito más no tanto de entrega sino de estar presente en las jugadas de estar metido en el partido a veces como que se olvida que es el delantero que es el que todo el mundo va a buscar y nos quedamos esperando ese remate para tener más oportunidades de gol pero en general creo que el equipo se vio muy bien unos poquitos errores saliendo que a veces se transporta mucho pero de resto una excelente presentación del equipo cada rival es diferente yo creo que ante rivales como estos como patriotas y jugando de local pues ellos van a intentar esperar un poco y nos van a dar la iniciativa como pasó en el primer tiempo yo creo que a Mielo le hace falta un volante 5 le hace falta el reemplazo de Gil Marangulo yo creo que a Israel definitivamente el Kim Blanco no lo ve como un titular en esa posición y por eso va a llegar un nuevo jugador que debe ser anunciado la otra semana mis fuentes me dicen que va a ser Juan David Cabezas esperamos que lo confirmen porque para esos partidos difíciles partidos donde se va a enredar más el juego partidos contra rivales con los que vamos a pelear el título contra esos rivales creo que Mielo le va a necesitar un volante de marca al lado de Roballo que por lo visto hoy va a ser el titular al lado de ese volante 5 los recambios entraron muy bien Barreto Julian Mejía que hizo gol Macalister Silva entraron perfectos al partido el partido se estaba digamos como enredando porque el equipo no puede presionar 90 minutos es muy difícil por el físico por la altura por todo lo que eso conlleva es muy difícil presionar entonces el equipo como que se retrocede un poquito mientras toma aire y el profesor Israel tuvo el timing para meter los 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 cambios en el momento que era muy bien por los 3 entraron y le dieron nuevo aire al equipo eso nos da esperanzas a todos de que en el momento que Dios no quiere hay una lesión o una expulsión pues vamos a tener el recambio suficiente para seguir con una muy buena producción del equipo además que tenemos Copa Águila y es obligación de millonarios clasificar a la siguiente fase así como hablamos bien de las directivas en el primer video sobre lo que hicieron con Adidas y de traer a los hinchas a esa presentación pues hay que decir que otra vez hoy se durmieron en los laureles porque no puede ser que ellos sabiendo que se ha venido se ha vendido tanta boletería de que los números de abonados fueron altos pues yo creo que la organización se quedó corta para este partido en el Blue Park no había suficientes buses la gente en Oriental se quejó de que no había suficiente policía para requisar a todo el mundo tampoco suficiente logística no abrieron todas las puertas de Oriental entonces es un jalón de orejas para Camacho un jalón de orejas para los encargados de millonarios de que hombre hay que tener lógica si se venden 21 mil boletas si se venden 22 mil boletas pues eso ya no va a ser un partido clase B sino que tienes un partido clase A hay que llevar policía y hay que llevar organización para un partido clase A eso no nos puede volver a pasar y como todos esperamos que Millonarios va a seguir ganando entonces esas cosas se van a volver a repetir había mucho trancón en las alrededores del estadio es muy difícil decirle a la gente que un partido de las 7 y media pues no lleve carro pero en lo posible cuando no sean partidos domingo 7 y media es mejor a la gente que no lleve carro porque los trancores y los parqueaderos que son tan escasos en ese sector pues va a ser complicado y van a sufrir inconvenientes y van a llegar tarde entonces hay que estar preparados para eso no se olviden de suscribirse acá donde dice suscribirse si quieren participar por la rifa de la camiseta lo vamos a entregar 8 días antes del clásico o sea eso es antes del 20 de marzo ahí vamos a entregar la camiseta para los que se suscriban acá y para los que opinen acá en el foro les propongo como tema cuál fue la figura para ustedes del partido opinen acá y todos los que opinen estando suscritos pues van a tener oportunidad de ganarse la camiseta de millonarios esta que tengo puesta o la gris si ustedes prefieren mucha calma mucha prudencia se viene el clásico es otro paso más estoy seguro que millonarios va a responder entonces tampoco hay que ni lo que siempre dije al principio ni somos los peores ni ahora somos los mejores porque ya estamos demostrando de que hay equipo entonces mucha prudencia pero toda la ilusión del mundo que vamos a ser campeones vamos carajo vamos a ser campeones